Música Música Nos encontramos por fin en el acto de presentación de la candidatura de Coalición Canaria a las elecciones municipales al Puerto de la Cruz. Esta noche contaremos además con amigos, amigas que están dispuestos y que vienen hoy aquí a apoyar este proyecto tan ilusionante para nosotros, para la candidatura, para el equipo que lidero, que quiere trabajar por una ciudad, por unos sueños, esos sueños de todos los portuenses y hacerlos posible. Además vamos a contar con la presencia de nuestro secretario insular, Francisco Linares, nuestra compañera, consejera y candidata Rosa Dávila, el presidente del Cabildo y candidato también a la presidencia del Cabildo, Carlos Alonso, y un par de compañeros más que intervendrán, Manolo González por el PNC. Y bueno, yo creo que poco a poco vamos haciendo camino, poco a poco vamos haciendo equipo. Ese equipo que comienza sumándose y que hoy quiere sumarse más que nunca a la ciudadanía portuense. Nosotros nos sumamos a ti para hacer posible este proyecto que tú me has hecho llegar. Te hemos escuchado, te he escuchado y queremos sacar juntos lo mejor para el Puerto de la Cruz. Muchísimas gracias a todos, a todas por estar aquí. Es un día muy importante para los hombres y mujeres de Coalición Canaria que conforman esta candidatura. Gracias por el arrope, gracias por el empuje. Son nuestro motor, son nuestra fuerza. Si hemos llegado aquí es gracias a los afiliados, afiliadas, simpatizantes de Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz. Y el que hoy estén aquí es una muestra más de la fuerza que sigue teniendo Coalición Canaria en esta ciudad maravillosa, en esta ciudad turística del Puerto de la Cruz. Que hayan querido que estuviéramos aquí, está Rosa Dávila, está Carlos, Alonso, hay compañeros, compañeras que van a ser candidatos y candidatas. Pero hoy estamos aquí fundamentalmente para conocer al grupo de mujeres y hombres que van a acompañar a Sandra para que sea la alcaldesa del Puerto de la Cruz. Hoy somos muchos, somos muchos, somos muchas, pero estamos acompañados también por Marcos Rito que seguro que estará también acompañando esta noche del pueblo en parte que fue el Puerto de la Cruz. Es una noche especial y estamos muy contentos fundamentalmente por el gran trabajo, meticuloso trabajo, ilusionado trabajo que ha hecho Sandra para configurar esa candidatura extraordinaria que viene. Muchas gracias Sandra, buen trabajo. Sandra, enhorabuena, has hecho una labor impresionante, has hecho un gran trabajo, has tenido la perseverancia, la constancia, el buen hacer. Es muchísimo, muy complicado que la gente entienda lo que significa sanear un ayuntamiento, es muy ingrato. No sabemos quiénes estamos al frente de la hacienda, pero al final son los recursos que necesitan el resto de compañeros para poder sacar adelante esas ayudas sociales que tanto se necesitan. Para poder sacar adelante los proyectos que dinamizan este puerto. Y yo les tengo que decir una cosa, primero, que he visto que tienen un equipo fantástico de hombres y mujeres, de muchas mujeres, me siento muy orgullosa de que haya una mujer además empezando a la alcaldía. Pero sobre todo hay que decir una cosa, y hay que decirla aquí en el puerto. Ahora que muchísima gente se plantea, si Sánchez que está por Canarias en estos días, si Casado, si el otro, si Escoleta, todo hombre, por cierto, todo hombre. La única cabeza de lista que hay es Ana Orama, Coalición Canarias si lleva a una mujer al gobierno autónomo. ¿Cómo está ahí? ¿No le vamos? ¿No le vamos a ver las discusiones entre ellos? Dice que Coalición Canarias se mueve. Se mueve, pero por un propósito. Se mueve por Canarias, se mueve por Tenerife, se mueve por el puerto de Alcú. Y ese es nuestro principal compromiso. La gente de aquí, la gente de Puerto, la gente de Tenerife, la gente de Canarias. Eso es lo que a nosotros nos une. Es lo que nos hace sumar, como dice el lema de Sánchez. Nos hace avanzar. No tenemos ningún otro compromiso. Bueno, yo sí tengo otro. Quizá más importante. Seguro que más importante. El que tuve como mujer aquí en el puerto cuando me casé en la Peña de Francia. Dicen que, lo decía Paco antes, que en este mandato el puerto de Alcú ha tenido un apoyo, un alcalde que desde Santa Cruz ha apoyado las decisiones del puerto de Alcú. Y eso lo hago, lo ponía hoy en un post en Facebook, porque tengo mi corazón aquí en el puerto de Alcú. Y todo lo que sea bueno para el puerto de Alcú va a estar en el cabildo, con Carlos Alcú, al lado del puerto de Alcú, al lado del puerto de Alcú. Quiero también decir que aquí falta gente, que nos falta gente y quiero recordarla. Y espero que en estos cuatro próximos años se nos junten y estemos juntos todos. Y hay otra gente que está arriba, que está con nosotros, con este corazón, con este equipo, con estas personas que las ha ido conociendo poco a poco y a cada una. Y vaya valor hay aquí. Hay un valor inmenso. Y le tengo que agradecer a Sandra de que nos haya juntado uno a uno. A mí quiero decir que aquí hay dos presidentes. Está el presidente insular de Coalición Canarias y el presidente del Partido Nacionalista Canarias. Solamente decir muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por apoyarnos. Bueno, aquí está representado todo el puerto de la club y más. Pero voy a hablar de una persona que ha hecho una labor tanto humana como a nivel profesional encomiable. No es otra que Sandra Rodríguez González. Sandra sabe que desde el primero de septiembre del año pasado, lo cuento porque es una anécdota, venía yo de Santa Cruz, hace unas gestiones, anteriormente me habían unido con ella, el día anterior, para unas cosillas profesionales, no me dijo nada. Y de buenas a las primeras, me suelta por teléfono, Alonso, quiero que vengas en mi equipo. Pero así, tajando. Y claro, a mí eso, primero me chocó, tengo que ser sincero, pero al mismo tiempo, como ella muy bien dice, no me decía que sí, pero yo me estaba diciendo lo que teníamos que hacer. O sea, yo empecé al revés. La gestión económica en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, que ha hecho Sandra Rodríguez, es encomiable. Al mismo tiempo que ingrata, porque los ciudadanos y las ciudadanas del Puerto de la Cruz se vieron mermados en muchos servicios. Pero ahora tenemos el fruto. Y Sandra tiene y debe ser nuestra alcaldesa en el Puerto de la Cruz en las próximas elecciones. Debe serlo. ¿Qué decir? ¿Cómo empezar? Dándolas gracias. Dándolas gracias por ver esta sala llena. Por ver cómo podemos demostrar a todos aquellos que han sido muy pesimistas diciendo que Coalición Canaria en el Puerto estaba de capa calidad. Todos ustedes están aquí demostrando que Coalición Canaria está la misma que nunca. Y como ya me han oído decir, lo vuelvo a decir. El 28 de abril no lo jugamos. El 28 de abril no solo Canaria, sino Puerto de la Cruz se la juega. Y se la juega por muchas cosas. Aquí tenemos a Carlos, Carlos Alonso. Con total responsabilidad y con firmeza en mis palabras digo que es el presidente del Cabildo, que ha mirado, no solo con corazón, también, sino con cabeza. Con razones hacia el Puerto de la Cruz. Porque tiene claro que esta línea tiene un equilibrio. Norte-sur, área metropolitana. Y desde aquellos siete meses, ocho que fueron, que tuve la posibilidad de estar en la alcaldía, fue la primera persona que me dio la mano. Fue la primera persona que me ayudó a mejorar muchos de los servicios que vimos mermados para el plan de agosto. Y lo sigue haciendo. Y sé que lo va a seguir haciendo. Y lo va a seguir haciendo porque está convencido de que todos esos proyectos, todos esos sueños que tenemos los portuenses son de justicia que de una vez por todas se le han cumplido. Y sé que vas a estar ahí. Gracias. Gracias.